hay una gran roca hay una gran roca creo viejo tiene pues está chico hay otro hay otro hay otro tiene miedo tiene miedo mucho flotó el viejo como que sea del otro lado 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 ¡Vamos, Estela! ¡Choco! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Otro, otro! Viene hilo, viene hilo. Hilo, viene sin miedo, sin miedo. Solo le veo las orejas como que parecen aletes de tuború. ¡Ay, bajito! Este bicho me ha gustado el río. Está tirándose más de tres veces. ¡Muy bien! ¿Cómo quieren sentir ustedes, sus vetores, la adrenalina? De ir por ahí adentro. Así me tiro yo ahorita con la cámara. Para que sientan cómo se siente ir adentro. Y en el Estelita con el segundo round. Dele, dele, se quiere. Solo falta la Angie y la Sarca. Ah, y la Diana. Y ahí viene Víctor. No, 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 no. Viene la Diana. Viene, viene, viene. Let's go. Viene la Sarca. Aparece el leú. Angie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el alley. ¡Gracias! 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 Bueno, me voy a tirar yo. Ya vengo. Nada bueno, si ustedes van conmigo, ¿cierto? ¡Choco! ¡Chocoyo! ¡Con miedo quedaste! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale! Espera, no hay una cosa. ¡Vamos, nadie! ¡Ahí está hondo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas, nadie! ¡Uy, nadie! ¡Vámonos nosotros! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 1, 2, 3 está rico el chiblón, para tirarte cabales y 4, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 si está hondo y y y y y y y